Vamos, Will, todos adoran esa historia. No, claro que no es así. Yo no adoro esa historia. No después de oírla mil veces. Yo conozco cada línea tan bien como tú y la podría contar igual. Por una noche, una noche de toda tu vida, el universo no giró alrededor de Edward Bloom. ¿Por qué no puedes entenderlo? Siento haberte avergonzado. Después de esa noche no volví a hablar con mi padre en tres años. En verdad, nunca dijimos que no hablaríamos. ¿Aló? ¿Oí? Sí, 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 aquí está. Es tu madre. ¿Eh? Ajá. ¿Y qué dice el doctor Bennett? Claro, hablaré con él. Sí, espero. ¿Algo malo? Ah, es más de lo que creían. Van a dejarla, Kimio. Al contar la historia de la vida de mi padre, es imposible separar la verdad de la ficción, al hombre del mito. Lo mejor que puedo hacer es contarla como él me la contó. No siempre tiene sentido y la mayor parte nunca sucedió. Eres un hombre grande, debes estar en una gran ciudad. Y francamente, pues sí, quiero que te vayas, Carl. Pero quiero ir contigo. Sé que crees que este pueblo es pequeño para ti. Pues es demasiado pequeño para un hombre con mi ambición. ¿Qué me dices, eh? Pues vamos. ¿Qué me dices, Carl? Muy bien. Han oído una broma tantas veces que olvidan por qué es graciosa. Y después la oyen otra vez y de pronto es nueva. Recuerdan por qué les gustaba desde un principio. Recuerdan sus historias tantas veces que se convierten en las historias. Estas viven después de él. Y de esa forma se hace inmortal. Y de gran feis.